... Bueno, muy contentos con la convocatoria de la Peña a beneficio, del festival a beneficio de la ONG de Sirvasta, que se realizó hoy en el Salón Árabe de Berizo, por la concurrencia, por la cantidad de artista, por la calidad de la noche, así que más que agradecidos, primero las autoridades del Hogar Árabe Argentino, al señor Román Nadez, que nos permitió estar esta noche acá, y en segundo lugar a los artistas barilicenses, quienes fueron los organizadores. Realmente ha sido una noche inolvidable, muy contentos, queremos agradecer en principio al público, a uno por uno, por entender qué es lo que queríamos, a qué apuntábamos, y creo que era por una causa justa, creo que para apoyar a esta ONG que venía haciendo un gran trabajo, y me parece que todos lo entendieron, y por eso se produjo esto, lo que está ocurriendo en este momento, una noche muy concurrida, muchísima gente, hemos bailado todos los ritmos, desde folclore hasta chamamé, hasta música romántica, ahora estamos bailando cumbia, ya llegó la cumbiamba, que vamos a hacer un gran cierre realmente. Queremos agradecer a la Asociación Civil de Artistas de Berizo, estos artistas que dijeron sí, que vinieron a colaborar desinteresadamente, que entendieron de qué se trataba, y de que también los artistas, la verdad que para venir a colaborar tienen un gasto, pierden un tiempo, pierden horas de sueños, dejan cosas para hacer, y realmente es mucho lo que hacen, la verdad que por eso, muy agradecidos, todos los artistas que han desfilado, han sido todos desinteresadamente, así que más que decirle gracias a Folclore Bericense, realmente este medio que viene creciendo muchísimo, gracias, gracias por estar en serio, esperemos que esto se repita, y bueno, vamos a defender toda la igualdad de género, y como digo siempre, entre todos, digamos, basta. Gracias. 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 Gracias.